Nuevamente Desde hoy he prevido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma se parará Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Se evita dejar a tu suerte Mi camino se no se me crema Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Contándote De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer Más en tu fuego Haré de todo mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Música 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 Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Música Mi corazón Mi corazón Lo que te doy Contándote De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer Más en tu fuego Haré de todo mi interior Nuevo sendero Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Que algún día Ya no te pueda recordar Música Música Aguante Aguante Música Y nuevamente Una historia siempre Sí, va a ver América Las, las y nada más Desde hoy he prohibido a mis ojos Mirarte de nuevo a la cara